Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al bloque. En este video nomás les quiero contar de que ya recupere mi trunk y que invertí en este protocolo de alto riesgo, por cierto, de alto riesgo, que se llama High Yield Dollar Token Protocol. Invertí 600 dólares de trunk acá. Tengo dos inversiones. Esta otra también fue de otra cartera. Y hice dos pruebas de 3 meses y de 12 meses. Si van a entrar, háganla obvio de 3 meses porque te pagan más en el diario, a los días diarios, que a los 12 meses. Entonces, estas cosas son de alto riesgo. Y todo en DeFi, si tú vas en DeFi, todas estas cosas son de alto riesgo. De aquí en adelante lo que pienso hacer es cosechar. Ya que recupere mi primera bolsa, que es esta de acá, pues mi segunda bolsa va a ser un poquito más riesgosa. Porque voy a invertir un día sí y un día no. Para estar formando esa escalera, ¿verdad? Entonces, aquí pueden ver, aquí tengo 6470 trunk. Compré 6457. Y los últimos 13 trunks ya son de ganancia. Y, pues, acá está mi cartera. Ahí están mis compras y mi venta y mis compras, ¿verdad? Pues ahorita el token de trunk va cayendo muy recio y la verdad no sé si se va a recuperar. Pero ahorita está muy barato y vamos a comprar. Hasta rima eso. Pero, ¿qué les puedo decir? Tengan mucho cuidado con estas cosas porque son de alto riesgo. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué estás comprando esa criptomoneda de trunk si esa mierda va para el piso? Bueno, pues lo único que te puedo decir es de que yo confío en el protocolo. Y tengo la fe de que va a volver a subir, como lo ha hecho con Elefamoney ya dos veces, ¿verdad? No tengo suficiente. No puedo hacer la transacción. Pues voy a cortar aquí el video. Nomás les quería mostrar eso de que ya recuperé mi bolsa de trunk. Y ahora estoy recuperando mi segunda bolsa con este protocolo. Ay, me salí. Que por cierto, es muy diferente a PIDRIVE. Por ejemplo, acá es un activo donde tú tienes que venir a apretar botones todos los días o no ganas dinero. La misma manera hay Kitchen Sink. Tienes que venir a apretar botones o no ganas dinero. Acá tú puedes depositar tu dinero por los tres meses y a los tres meses venir y recuperar tu dinero para atrás. Y hacer una nueva reinversión o quizás siga pagando. Yo no sé. Yo creo que a los tres meses se detiene, pero todavía no lo sé. Pero, obvio, de muy alto riesgo. Pero si comparamos a este protocolo de Kitchen Sink o PIDRIVE, pues yo le veo el mismo riesgo. Lo único seguro que veo es trunk y Elefamoney porque ya tienen reputación de como tres años. Y podemos ver los tokenómicos en tiempo real. A pesar de que va cayendo de precio. Pero si tú confías en eso, pues es buena compra. Está cayendo. Puedes acumular esos tokens. Si no te parece un token confiable, pues simplemente no lo compres. Y si vas a entrar a estos protocolos de muy alto riesgo. Así que todo en DeFi tiene riesgo. Entre más alto porcentaje, más alto es el riesgo. Entre menos el porcentaje, pues menos es el riesgo. Así que nomás les quería contar eso porque estoy muy orgulloso de haber recuperado mi trunk que yo vendí. Y estoy en track para comprar mi próxima bolsa porque tengo dos bolsas depositadas en ese protocolo. Entonces ahorita voy en camino a recuperar mi segunda bolsa. Así que maravilloso. Los dejo, cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Chau, chau.